Jony, Jony y papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá Jony, Jony Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Solo yo en el parque miro alrededor y veo a mis amigos Solo yo en el parque miro alrededor y veo a mis amigos No me aburro si estamos juntos 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 Ríe y corre, balancea Es genial divertirse así Ríe y corre, balancea Es genial divertirse así No me aburro si estamos juntos 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 Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar En trineo por la nieve Velotes a caballo Cruzando campos blancos riendo y dando aplausos Suenan los cascabeles de jubilo reímos Qué divertido es viajar cantando esta canción Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar La alegría de este día hay que celebrar Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi fuente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi fuente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de afirmar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú quieres tus piernas agitar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus piernas a quitar Si tú quieres tus dedos chasquear Si tú quieres tus dedos chasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes sin tus dedos chasquear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego se dio el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña De nuevo se subió Witsi Witsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego se dio el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña De nuevo se subió Música Gracias por ver el video.